El avión de Nikubelik ¡Oh! ¡Muele! Le he mandado a YouTube ¡Bienvenidos a todos a Nikubelik Channel! El canal más loco que de Grand Theft Auto Bueno, estamos en Kuruma vs Minigun Aunque de Minigun no tiene nada Pero es un cacho arma Vamos a ponernos en los tablones de madera Sacamos la metralleta y vamos a buscar a esos pinches ¡Oh! Vamos a ir aquí, mejor ¡Aparte, señor o señora! No sé lo que es usted ¡Oh! Vale Ah, nos ponemos mirando para acá Porque ahora empiezan a subir Ahí está, ahí está ¡A por él! ¡A por él! ¡Ah! 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 ¡No vuelvas aquí nunca! Vale, subió otro, pero... Ahí va, ahí va ¡Oh! 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 Vale, vamos a coger munición Que esto vuela, ¿eh? ¡Esto vuela! ¡Oh! 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 ¡No! ¡Carlota! ¡Mierda! ¡Qué despromosito! O sea, Nico Bellic Kuruma vs. Minicun Ni más ni menos Bueno, ya sabemos que ahora estamos en el lado de abajo Y tenemos que subir a la plataforma Donde nos esperan armados hasta los dientes Pero... La verdad es que no tenemos ningún miedo He de reconocer que aquí Siempre que subo con el coche No sé lo que hay que hacer Porque si te bajas del coche Te revientan Si no te bajas también te revientan Entonces lo único que voy a hacer es atropellarles ¿Qué pasa a comer aquí, cabrón? ¡Oh! 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 Es chungo, ¿eh? Me están dando matariles Toma cambio de coche antes de que explote Oh, mira Vamos a coger un avión ¡Vamos! Vamos a hacerles un nuevo corte de pelo a esos pinches ¡Feliz cumpleaños, cuchi cuchi! Vale, vamos por aquí Dejamos el avión Es mi chapter privado El avión de Niku Belic Tenemos 40 segundos para volver Vamos a dejar las ruedas abiertas Para pegarle un ruedazo en la cabeza a alguno ¡Me encanta pegar ruedazos en la cabeza! Vale, ahí ya está justo ahí Hay que tener cuidado, bajar y subir Para que no nos den Y ahora, ahora subimos ¡Oh! ¡Mierda! Sobre todo hacer piruetas para que no nos cojan Vale, vamos a hacer culo a lo mejor Me callo, ¿eh? ¡Oh! ¡Muele! Le he mandado A YouTube Hasta pronto Cuchi cuchi No, 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 no ¡Ni-n-n-n-nico Belig!